El comandante general de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada, confirmó que el exgerente de Petro Perú, Hugo Chávez Arevalo, se encuentra detenido en esta sede de la dirinca y luego de haberse entregado el día de ayer en horas de la noche. Se encuentra aquí en la sede de la Policía Judicial. El comandante general de la Policía Judicial también se había intentado entregar al parecer al policial, ¿verdad? Había encontrado en Abancay cerrado, pero luego va la Policía Fiscal que se sabe de esto, se ha conversado con ellos. El comandante general de la Policía Judicial se encontró cerrada la avenida Abancay. Yo prefiero no polemizar respecto a las formas y circunstancias de que el señor se encuentra aquí, para evitar de repente cualquier suficacia de algún protagonismo. Sin embargo, anuncio que el señor se encuentra acá en esta dependencia policial, a la espera justamente de poder recibir las disposiciones de los órganos jurisdiccionales correspondientes. Muchas gracias. El comandante de la Policía también confirmó la captura de Sergio Tarache, esta persona que asesinó a una joven en el centro de Lima, prendiéndole fuego, y que fue capturado en Colombia. Habló también que serán días para que pueda ser trasladado al Perú. Información a esta hora de la mañana para los 91.9 de la FM, PBO, la Radio Confe, también para Willax Televisión, el canal del optimismo a nivel nacional.